¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Los días siguen pasando, pero a pesar de eso, ninguno de nosotros logra hacerse la idea de que sea real la tragedia ocurrida el pasado 26 de enero, en la que la leyenda de las duelas Kobe Bryant perdiera la vida junto con otras ocho personas, incluida su hija Gianna, de apenas 13 añitos. No sé a ustedes, pero a nosotros nos parte el corazón ver las condolencias para la familia por parte tanto de los fans como de otros famosos. Por cierto, ¿tienen alguna idea de por qué Kobe Bryant era tan querido y admirado? ¿Cómo logró llegar a ser la figura y la leyenda viva que fue? ¿Es cierto eso de que un periodista casi pierde su chamba por recordar uno de los episodios más vergonzosos de la vida de la mamba negra? Ups, creo que ya solté demasiada información. Mejor quédense con nosotros que ya les cuento la historia completa del legendario jugador de los Lakers. Kobe Bryant llegó al mundo el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia. De algún modo el deporte ráfaga ya estaba escrito en su destino, pues su padre Joe Bryant también era un jugador bastante conocido de la NBA, solo que él defendió los colores de los 76 de Filadelfia, los Clippers de San Diego y los Rockets de Houston. Un detalle curioso es que Don Joe decidió ponerle Kobe a su hijo porque así se llamaba su platillo japonés favorito en uno de los restaurantes japoneses de la ciudad. Cuenta la leyenda que el gusto de Kobe por el deporte ráfaga le nació cuando apenas tenía 3 añitos y vio a su papá jugarlo. Don Joe Bryant se retiró de la NBA en 1984, pero lo cierto es que no tenía intenciones de dejar las duelas de manera definitiva, por lo que se mudó con su familia a Italia, donde jugó en equipos de la liga local. Una vez en Europa, Kobe aprendió italiano. Pero no solo eso, sino que también fue en la tierra de la pizza en donde se enamoró del fútbol. De hecho, tiempo después admitió que las habilidades aprendidas durante esos años le permitieron luego realizar tácticas y movimientos que rara vez habían sido practicadas en el básquetbol. A menudo entrenaba con su papá y cada verano iba a Estados Unidos, en donde jugó en la liga juvenil de la NBA. Ya para 1992 toda la familia regresó a Estados Unidos, y fue entonces que Kobe comenzó a ir a la escuela en ese país, pero nunca dejaba de pensar en el básquetbol. Entre sus máximos ídolos estaban Magic Johnson y Michael Jordan. Durante una entrevista reveló que en algún momento tuvo que aceptar que nunca iba a alcanzar la estatura de Johnson, por lo que enfocó su atención en Jordan, imitando sus movimientos y soñando que algún día podría enfrentarlo. La constancia y el duro entrenamiento hacían que Kobe avanzara cada vez más. Cuando estaba en el primer año de la preparatoria, llegó al primer equipo, y fue entonces que se convirtió en uno de los mejores 100 jugadores de esa categoría en todo Estados Unidos. Obviamente, tuvo que hacer muchos sacrificios, porque mientras sus amigos ya andaban en la pachanga, él prefería entrenar y dedicarse por completo al deporte. Sin embargo, fue también por aquel tiempo que descubrió su otra gran pasión, el rap. No solo participó en batallas organizadas por sus colegas en el comedor escolar, sino que también se convirtió en miembro del grupo de hip-hop Shaysaw, con el que no logró mucho éxito. Lo suyo lo suyo estaba en las duelas, después. Muchos años después, en el 2000, Kobe Bryant lanzó el sencillo KOBE con la participación de la supermodelo Tyra Banks. El álbum del jugador iba a ser lanzado por Sony, pero como resultado de críticas no muy positivas, la compañía se retiró rápidamente de ese proyecto. Sin embargo, su talento artístico fue reconocido un poco después en la industria del cine, pero sobre eso ya les hablaremos en un rato. Después de graduarse, Kobe con el número 13 fue elegido por los Charlotte Hornets, pero luego el equipo lo intercambió con los Lakers por el central serbio Vlade Divac. Los papás de Kobe tuvieron que firmar su primer contrato por más de 3 millones y medio de dólares, porque en el momento de la conclusión tenía tan solo 17 años. Además, en 1996, Black Mamba firmó un contrato con Adidas. El joven Kobe se decidió por esa mancuerna siguiendo el ejemplo de su ídolo Jordan, quien se había vuelto millonario no tanto gracias a las ganancias obtenidas en los Chicago Bulls, sino más bien por un jugoso contrato con Nike y luego por producir zapatos especiales. Una vez en los Lakers, Kobe se convirtió en el jugador más joven que haya jugado en la NBA y el más joven que apareció entre los cinco primeros de su equipo. Al inicio de la temporada jugó durante unos minutos como sustituto, pero poco a poco ese tiempo se expandió para aparecer más tarde en el campo en promedio 15.5 minutos por juego. Desafortunadamente, sus grandes ambiciones y edad no le agradaban a sus compañeros de equipo. Especialmente a Shaquille O'Neal, decían que no tenían la intención de ser su niñera y empezaron a llamarlo Showbot, por su presión constante sobre las actuaciones individuales. Los demás jugadores creían que Bryan estaba demasiado enfocado en sí mismo y no les mostraba el debido respeto, lo que prácticamente hasta el final tuvo el motivo de sus conflictos con Shaq. Mientras tanto, a los fanáticos les encantaron las copias tan exitosas de la técnica de Michael Jordan realizadas por Kobe y él solo tenía un objetivo muy claro, ser el mejor. Finalmente, los jugadores se encontraron en el All-Star Game en febrero de 1998. Los expertos se volvieron locos anunciando ese evento como el encuentro del mejor jugador de baloncesto Michael Jordan con su potencial sucesor Kobe Bryant. Y, a pesar de que el equipo de Jordan ganó el partido, Bryant se convirtió en el ídolo de la juventud. Durante los 20 años de su carrera, no solo se convirtió en el sucesor de Jordan, sino también en toda una leyenda. Él era un adicto a su trabajo y capaz de empezar el entrenamiento a las 4.15 de la madrugada para salir de la cancha hasta que se lanzaran 800 tiros. Ganó dos medallas olímpicas de oro en Beijing y Londres con el equipo nacional. Sin embargo, toda su carrera estuvo relacionada con los Lakers de Los Ángeles. Con su equipo, ganó 5 títulos de campeonato y anotó 33,643 puntos durante 20 temporadas, lo que le dio el cuarto lugar en el ranking de todos los tiempos. Fue reconocido dos veces como MVP de las finales, y los números con los que apareció, es decir, el 8 y el 24, fueron reservados por el club, convirtiéndose así en el décimo jugador de los Lakers que recibió ese honor, pero el primero en la historia de la NBA con dos números reservados. En promedio, anotaba 25 y 25.6 puntos, respectivamente, y en los juegos regulares apareció en la cancha 48,637 minutos, lo que le dio el sexto lugar en la clasificación de todos los tiempos. Durante 20 temporadas, los Lakers le pagaron más de 328 millones de dólares. Solo Kevin Garnett ganó más en los partidos de la NBA, alrededor de 335 millones. El jugador terminó su carrera principalmente debido a problemas de salud, en 2016, aunque en el último partido contra los Utah Jazz anotó 60 puntos. Aunque ya no jugaba basquetbol, el deporte seguía siendo parte indispensable de su vida. Y nuevamente, como su ídolo Michael Jordan incrementó sus ganancias invirtiendo y asociándose con el mundo del espectáculo. Ya jubilado, el deportista fundó la compañía Granity Studios, que produjo la serie ESPN Plus con análisis de las actuaciones de los atletas profesionales. Kobe también creó podcasts para niños donde daba consejos de vida a través de la música y el deporte. También creó una escuela deportiva llamada Mamba Sports Academy, donde se organizaron partidos de basquetbol, torneos de jiu-jitsu y conferencias deportivas con estrellas de la NBA. En 2014 invirtió 6 millones de dólares y lanzó una bebida deportiva llamada Buddy Armor. Mientras, en 2018 Coca-Cola volvió a comprar parte de las acciones, lo que aumentó la evaluación de la compañía a 200 millones de dólares. Bryant publicó su autobiografía titulada The Mamba Mentality, How I Play, en la que reveló los detalles de su trabajo físico y mental durante las 20 temporadas que pasó en la liga. La introducción del libro fue escrita por el destacado entrenador de los Chicago Bulls y de los Lakers, Phil Jackson, y el jugador de basquetbol español, Paul Gasol, quien jugó con Bryant durante 6 temporadas. En 2018, Kobe recibió el Oscar al mejor cortometraje de animación, Dear Basketball, basado en su poema. La historia fue creada junto con Glenn King, del sello Disney, y trata sobre un niño que sueña con jugar entre los mejores de la liga de la NBA. Según The New York Times, la producción muestra la búsqueda de los sueños y cómo no deberíamos parar cuando ya los cumplimos. Esa era la filosofía precisamente de Bryant. Para escribir el guión, Kobe se inspiró en su hija Diana, quien compartió la pasión por el básquetbol con su padre. Kobe Bryant tuvo cuatro hijas, de las cuales la más joven nació en junio de 2019. Todas las niñas eran fruto de su relación con la bailarina Vanessa Lane, con quien se casó a pesar de su familia en 2001, después de medio año de haberse conocido. Ni los padres ni los compañeros del equipo apoyaban esa relación y no acudieron a la ceremonia. Sin embargo, Kobe siempre quiso ser independiente, por lo que se alejó de su familia. La familia se reconcilió solo dos años después de la boda del jugador, cuando nació la primera hija de Bryant. Pero esa no fue la primera manchita en la biografía de Kobe. Su imagen de perfeccionista y dedicado esposo tuvo que enfrentar las acusaciones de Kathleen Faber, una empleada de hotel que acusó a Kobe de abuso. El jugador se declaró inocente, emitió una disculpa oficial y dijo que la relación fue de mutuo acuerdo, aunque entendió que la chica de 19 años lo vio de otra manera. Finalmente, el caso terminó en un acuerdo cuyas condiciones no fueron reveladas al público. Y aunque ese caso dejó una mancha en su reputación, la gente siguió admirándolo como deportista. La leyenda resultó permanecer intacta. Y hablando de ese tema, una periodista del Washington Post, Felicia Sonmez, fue suspendida después de que, poco después del trágico accidente de Bryant, compartió en Twitter un enlace sobre esa vieja historia. La publicación no le gustó para nada a los fanáticos del jugador y ella empezó a recibir incluso amenazas de muerte. Y es que el accidente en el que murió Bryant conmovió al mundo entero. El domingo 26 de enero de 2020, el helicóptero en el que viajaba junto con otros ocho pasajeros, por razones inexplicables, cayó en Calabazas, California. A bordo estaba la hija del jugador, Gianna, de 13 años, quien jugaba básquetbol en la academia de su padre y volaba precisamente para entrenar con su equipo y jugar un partido. Muchos creían que tenía bastante talento y que se parecía bastante a su papá. Las condolencias después de la muerte de Bryant comenzaron a llegar inmediatamente de parte de todo el mundo. El ídolo más grande del jugador Michael Jordan escribió, «Estoy conmocionado por esta trágica noticia sobre la muerte de Kobe y Gianna. Ningunas palabras pueden describir el dolor que siento. Amaba a Kobe. Era como un hermano menor para mí. Hablábamos seguido y extrañaré mucho esas conversaciones. Era un verdadero guerrero. Uno de los mejores y más creativos». Kobe también fue un gran padre que amaba mucho a su familia y estaba orgulloso de su hija por jugar básquetbol. Shaquille O'Neal también decidió hablar sobre el tema, aunque no siempre se llevaba bien con Kobe. A pesar de eso, describió al jugador con palabras de afecto. En su publicación se puede leer lo siguiente, «No hay palabras para expresar el dolor que siento después de esta tragedia en la que perdí a mi hermano Kobe Bryant. Te quiero y te voy a extrañar. Dirijo mis condolencias a toda la familia Bryant y a las familias de otros pasajeros a bordo». Shaquille O'Neal. Sin duda, los éxitos y el talento de Bryant fueron mucho más allá de lo deportivo. La leyenda nunca morirá, y seguramente nunca será olvidada. ¿Están de acuerdo con nosotros, Curiosos? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!